Bajo las nubes de enero Por los senderos subiendo Los cerros me llevan dentro Formas de antiguos misterios Se dibujan en los ecos Los cerros me llevan dentro If there were no better sky Wouldn't I ever dream to fly All that you love came to a cage Always try to be free All that you built and turned to stone Always turned back to me Aint no more sunshine ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!